hola hola buenos días a todos hoy les quiero compartir esta preciosa flor preciosa orquídea de cera le digo yo porque parece de cera se llama aéreides laurense con banda pitt volat este laurense no estoy seguro si lo estoy pronunciando correctamente o que termina en ae pero bueno aquí está el nombre yo no soy muy buena para pronunciar los nombres de las orquídeas hay unos que ni se pueden pronunciar y yo sé que es aérides tiene una vea al final ya lo busqué y no me sale ninguna con una vea al final así que me imagino que puede ser un error a la hora que imprimieron el papelito no lo sé o existirá por ahí porque es un híbrido y fácilmente que el híbrido pues le puso esta eléctrica al final porque ven que las tienen que registrar pero bueno lo que yo sé que las aéreides son orquídeas es una especie pero esta es un híbrido porque ya está mezclada con esta que se llama que es preciosa tiene más de aérides que de banda porque las aérides las conocen como que fueran flor de cera son aromáticas bien aromáticas y usualmente florecen en el otoño y en el invierno y solo en la especie pero como esta es una autínea híbrida quiere decir que va a florecer más veces en el aire esta me botó unos cuantos bols pero para mí está perfecta porque ya recuérdense que yo con ese asunto que tuve con los benditos famosos trips pues mi sortidilla no estaba aquí está vea aquí está donde le botó unos cuantos sería unos unos cuatro botaría unos cuatro bots pero para mí está perfecta le quiero poner agua acá para levantarla un poquito para que se vea más y solamente estas sortidillas tienen su varita floral bien larga y pues las flores no son tan grandes de dos a tres centímetros si es aromática huele delicioso no les puedo describir el aroma porque la verdad huele como que fuera la coxtel ese aroma de cinta como que fuera el coxtel que es la no sé no sé cómo describírtelo lo que sí les puedo decir que sí tiene su fragancia tiene su fragancia y posiblemente aquí se me esté mezclando porque yo tengo una dama de la noche ahí no sé si se me está mezclando la dama no se huele de noche pero ya bajé esta ahorita y si tiene su aroma también así que ya les dejo esta preciosidad vamos a ver cuántos días me dura su floración es muy linda para tenerlo en su colección tiene un color hermoso y ya les digo parece como que fuera una flor de cera es bien turgente es bien durita y que yo sepa los que son así pues duran un poquito más sus flores porque son más resistentes a lo que sea al agua a cualquier cosa del clima así que aquí se los dejo aquí está el nombre de cerca ni voy a intentar pronunciarlo otra vez porque ya les dije es un poco raro no raro difícil de pronunciar para mí pero es una orquídea híbrida lo decían en el mes de mayo para nosotros ah para los que son el día de la madre el día de hoy muchas felicidades que la pasen lindo en mi país Guatemala hoy es el día de la madre muchas felicidades y que tengan un lindo día chau chau